Y bueno, como verás, ya estamos en el décimo primer año. Las instituciones persisten como deberían existir, ¿no? Deben durar en el tiempo. Y creo que, evidentemente, que es parte de la fiesta, de la alegría de la gente grande de Vergara. Y bueno, creo que ya está realmente consolidado. Y lo que falta, seguramente, los que sigan de aquí en adelante, será mejorarlo, cada día darle mejor nivel. Y bueno, y que lo disfruten, para disfrutarlo todo el mundo. Y trabajar en el local, que bueno, hay ideas encaminadas por allí. ¿No van a tener su propia sede? Sí, ahora hace un rato me preguntaba, el presidente, ya está todo armado, digamos, para que haya entusiasmo. Digamos, de que se empiecen a firmar incomodatos ahí con la intendencia. Y en breve se empiecen las obras. Se va a empezar el relleno del terreno. Y bueno, y parece que hay entusiasmo, digamos, de ir por lo menos intentando crear los cimientos. Sí que no está la comisión, pero bueno, usted es ideólogo de muchas ideas. ¿Qué ideas hay de, bueno, qué presupuesto podría salir lo que es una obra de construir una sede para un local de esta magnitud? Y depende de muchos factores. Yo en el verano, en Piriápolis, diseñaba una idea, una especie de galpón prefabricado para ir después rellenándolo y armándolo con una superficie de unos mil metros cuadrados. Pensando en el futuro, obviamente, ¿no? Es decir, donde seguramente volvería a ser el centro de toda la actividad de Vergara. Es decir, porque evidentemente que el club Uruguay ya queda chico, entonces hay que pensar en 20, 30 años más. Y seguramente habría que... Ese sería la gran meta para esa fecha, ¿no? Habrá que estudiarlo, pero evidentemente que estás hablando de por lo menos 50, 60 mil dólares para empezar. Y bueno, habrá que estudiarlo. Pero lo importante es que los que dirijan se fijan en metas a futuro, ¿viste? Hoy se vive muy en la actualidad, ya no existe la gente de antes que pensaba en los hijos y en el futuro. Hay que tratar de volver a eso, imaginárselo y bueno, y prepararse para dentro de 20 años, para tener un gran local. Me imagino que deben de pasar mucha nostalgia al ver cada aniversario, cada fiesta, el cierre de un año. Usted que bueno estuvo en la creación de todo esto. Yo ayer revisaba en mi computadora personal un disco duro externo, lo tengo todo guardado. Y le comuniqué al presidente que le voy a pasar toda esa historia, donde están todas las asambleas generales, donde están todas las actas, donde están las palabras que se dijo cada uno a fin de año, para que lo guarden y algún día alguien se encargará de escribir la historia. Cambiando el tema, a nivel del municipio, a nivel como concejal, local, ¿cómo viene trabajando en el tema? Yo creo que bien, todo bien, todo bien. Estamos todos muy conformes, una animidad para todos. Nosotros nos hemos convencido de que la camiseta política no corre acá. Acá la única que corre es la de Vergara. El que se quiera poner la camiseta política lo lamento. Yo no voy a apoyar ningún asunto político. Llegamos con un acuerdo que todo lo que sea para mejorar Vergara sirve y lo vamos a votar por unanimidad, sea como sea. Todos los días está llegando, aunque la gente no lo pueda creer, todos los días llega el alcalde a la mesa del consejo, todos los días con un proyecto diferente. Entonces, tener una persona así que todos los días está pensando en hacer una cosa diferente, ya es mucho cuando realmente realmente formamos parte de una sociedad bastante quieta. Entonces, aprovechemos la única oportunidad que vamos a tener seguramente. ¿Se podría decir que el Consejo Municipal está funcionando como preciente de la ley de alcaldía? Sí, totalmente. Totalmente, pero no solo porque la ley lo diga de común acuerdo y con felicidad, con alegría. Todo el mundo está de acuerdo. Y no problema. ¿Ingresan también los suplentes también por allí a participar de la reunión e irse interiorizando, no? Van todos los suplentes. Hasta segundo o tercer suplente van todos desde cada reunión. Y realmente no hay la más mínima discusión. Nos hemos convencido todos que el motivo no es ni personal ni político. No hay cómo errar. Basta que alguien proponga algo adecuado, se terminó. Unanimidad y a otra cosa. ¿Una expectativa o algo que dijera, bueno, en mis cinco años como consejal me gustaría que se logre en Vergara? Todavía estamos, más que nada, hoy por hoy, en tratar de ordenar la casa que está bastante desordenada. Cuando lleguemos al orden normal, digamos, ahí de repente surge una lucha por algún proyecto, por uno o por otro. Hoy no se da eso. Hoy todo lo que esté anormal lo queremos desaparecer. Sea que sea y le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. La consigna es tratar de poner, aunque sea en seis, siete meses, todo en orden, que todo el mundo cumpla con su tarea, con su trabajo, con su horario. Y de ahí en más entraremos a crear, digamos, a hacer proyectos, digamos. Si hay algo más para acotar, bueno, agradecerle como siempre la atención. No, por ahora no. Vamos a tener muchas cosas para hablar seguramente con el tiempo. Pero creo que lo más importante que hay que transmitirle a la población es que tendrían que tener la oportunidad de escuchar una reunión del Consejo y no lo van a creer, realmente no lo van a creer. Nadie tiene la más mínimo roce con nadie. Al contrario, como si fuéramos amigos de toda la vida. ¡Suscríbete al canal!